con la doctora Dinora Ruiz endocrinóloga que viene representando a los hospitales civiles de Guadalajara que el doctor Héctor Gómez Vidrio la manda y este principalmente hoy aquí en Arriba Corazones porque nos tiene algo muy importante del día mundial de la diabetes sobre todo diabetes sobrepeso y obesidad. ¿Cómo está doctora? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Cómo vamos a celebrar? No más bien celebrar. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el día mundial contra la diabetes, obesidad, y también sobrepeso? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias. El día de mañana en el hospital civil se va a estar llevando a cabo un evento donde vamos a invitar a todos los pacientes que deseen acudir, se van a dar pláticas acerca de la alimentación que deben llevar, consejos sobre qué es lo que ellos pueden o no comer, qué es lo que deben comer, así también cómo vamos a hablar acerca del ejercicio, cuáles son los principales mitos sobre el ejercicio y qué pueden hacer ellos para mejorar su actividad física. Y una cosa muy importante que se va a hablar es sobre el automonitoreo. Esto se refiere a la revisión de la glucosa capilar que ellos hacen con sus aparatos en casa. Nos está patrocinando un laboratorio, parece ser que se va a lograr una donación de varios glucómetros para los pacientes que vayan. Uno de los problemas que más tienen ellos es que no logran comprar el aparato por el costo. Entonces, a todos los pacientes que acudan, se va a estar viendo la posibilidad de que se les regale un glucómetro, solo tienen que asistir a las pláticas y en su caso llevar el tratamiento que llevan para también hacerles una revisión. Para ver la revisión, cómo están. ¿Cuándo va a ser esto, mañana? El día de mañana. ¿A qué horas, doctora? A partir de las nueve, diez de la mañana. Perfecto. Y bueno, otra cosa importante es que también se va a estar haciendo una detección a todos los pacientes, a toda la población en general, para que aquellos que deseen saber si tienen o no diabetes puedan acudir y puedan saber si tienen o no la enfermedad. Recordemos nada más, perdón, que deben ser todos los adultos que tengan más de cuarenta y cinco años y cualquiera que tenga inactividad física, sobrepeso, algún familiar con diabetes puede acudir y va a ser totalmente gratuito. Vámonos a los hospitales civiles. Muchísimas gracias, doctora. Saludos al doctor Gómez Vidrio. Claro que sí. Muy bien.